Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y permítanme que presente a don Adolfo Alvistu. Buenas noches, don Adolfo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, muy bien, gracias. La verdad que, luego hablaremos de ello, pero de un remedio que es espectacular para el dolor de artrosis en las manos. Efectivamente, son unos guantes, yo los he puesto para que la gente vea lo sencillo que es hacerse un tratamiento, que lo que te va a conseguir es eso, una enfermedad que no es curable, como una artrosis de manos, pero sí es mitigable el dolor, el movimiento, que la verdad es que para ellos es algo esencial poder vivir sin ese dolor. Pues amigos, luego más tarde, a todos aquellos que tengan problemas de artrosis, no se pierdan a Adolfo Alvistu, porque hablaremos de ello. Pero vamos a continuar, vamos a continuar, porque dice la siguiente noticia, ¿puede el rey negarse a firmar la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts? Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sancho, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, don Jesús Ángel y compañía? Bien, aquí estamos, bueno, asistiendo a lo que es el día uno del mes uno del año uno de la infamia, ¿no? Hoy usted ha hecho un vídeo precisamente hablando de esto, hoy es el día de la infamia, hoy es un golpe de Estado al Estado de Derecho, hoy es la destrucción del sistema del 78, Pedro Sánchez ha hecho saltar por los aires todo, pero está ahí la figura del jefe del Estado que según algunos juristas no tendría que firmar la ley de amnistía, primero porque es fraudulenta ya que el Parlamento no tiene competencias para legislar sobre estos temas y porque la misma Constitución le prohíbe firmar indultos generales. Así es, es que a mí me sorprende muchísimo, claro, yo entiendo que hay una cierta sensación o una cierta intención dentro de lo que sería el sector de la derecha o llamado de la derecha una parte mayoritaria, yo diría que prácticamente, entonces porque nadie le ha dicho al rey, bueno, a ver, aquí qué es lo que está pasando, bueno, en proteger de alguna forma o en intentar proteger la figura de la espatura del Estado del Rey, creo que se está consiguiendo exactamente lo contrario, es decir, que hay muchísima gente, yo tengo cientos y cientos, ya no sé por si, y serán miles de interacciones en el periscopio, en el vídeo en el que la gente está, dice, bueno, pues yo ya es que me doy de baja de la, y muchos son monárquicos, ¿no? A ver, yo siempre he defendido que para mí es muy importante que en España esté la figura de la jefatura del Estado, independientemente de que va a sancionar la ley, sin pestañear, sin pestañear, lo va a hacer. Creo que debería decir, dar una explicación a los españoles, porque lo que se está produciendo no se había producido hasta ahora, porque realmente es una ley que va contra la Constitución, y puedo decir, es que el Rey, según las normas, según la Constitución, no tiene que entrar en el fondo, ¿no?, de lo que le hacen sancionar, por eso ya estará el Tribunal Constitucional o lo que sea, o lo que digan. Pero claro, es que siguiendo esa pauta, esa filosofía, mañana, por ejemplo, Pedro Sánchez, junto a Pudemona, Junqueras, a Otegi y, bueno, y a toda esta patulea que tiene él ahí, bueno, pues junto a todos estos dicen, vamos a hacer una ley que se va a llamar Ley Orgánica de Inhabilitación de las Funciones de la Jefatura del Estado, por ejemplo. Y entonces dicen, hombre, esa ley no la puede sancionar el Rey jamás, porque eso es… ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Bueno, ¿quién lo va a decidir? Ese sería el mismo caso, pero yo le voy a poner un poco de contexto. Usted sabe que cuando Francisco Franco le da a su majestad el Rey, el Rey Juan Carlos, le da todos los poderes, le da poderes absolutos, es verdad que llega la transición y el Rey cede todo ese poder, porque tenía un poder absoluto, quería de alguna forma tener algún derecho de veto para que no pasaran estas cosas, pero los políticos de entonces le convencen directamente para que no se preocupen que no van a cometer actos de leaptar, de leaptar como, por ejemplo, lo que se está sucediendo ahora mismo. Claro, los políticos de esa época cumplieron con su majestad el Rey, lo que nadie se imaginaba, que iba a llegar un político de esta calaña, como dice mi ley, y tomaría las instituciones al asalto, prostituyendo las instituciones y prostituyendo la propia Constitución y la labor del Parlamento, que no tiene competencias, que es que no tiene competencias para legislar sobre estos temas. Y además, de cualquier forma, en todo caso, incluso la Comisión de Venecia lo ha dicho, que habría falta una reforma constitucional. Sobre el tema de la amnistía, además, es que todos estos que dicen, porque hoy venía un artículo en La Razón defendiendo que no tiene el Rey otra posibilidad, otra opción, y bueno, y muchos de los que dicen esta tesis, pues realmente no es una tesis tan clara, porque hay juristas prestigiosos que están diciendo exactamente lo contrario, es decir, que en este caso el Rey sí que tiene potestad y tiene funciones. Por ejemplo, hay un informe en el que, no menciona directamente al Rey, pero es del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida, un dictamen, según el cual, en el tanto, la amnistía no figura en la Constitución, pero sí que ha quedado determinado, tanto por el Tribunal Supremo como por el propio Tribunal Constitucional, por los dos, ha quedado determinado, y además él da las referencias en un minucioso dictamen, que la amnistía forma parte de lo que se puede entender como un derecho de gracia de carácter general, o sea, es decir, un indulto de carácter general que está expresamente prohibido por la Constitución y que además es potestad dentro de las funciones de la Jefatura del Estado. Luego está también el magistrado de mérito del Tribunal Supremo, Antonio Salas Carceller, que lo pone públicamente y lo ha defendido y lo insiste una y otra vez. En este caso, el Rey tiene la prerrogativa, el artículo 103.2 de la Constitución Española, la prerrogativa sobre el derecho de gracia. Y no está puesto en la Constitución por casualidad, es decir, que hay prestigiosos juristas y hay una línea en la que, bueno, pues en la que cuestionan ese, digamos, esa sensación de, como te diría, pues de fatalidad, ¿no?, de que no hay nada que hacer, el Rey lo tiene que firmar y punto. Bueno, pues si el Rey firma eso, indudablemente, está firmando la quiebra del Estado de Derecho. Le quiero leer la siguiente noticia, dice, Hazte oír lanza una campaña para pedir al Rey que no firme la ley de amnistía. ¿Qué opina usted de esto? Me parece fenomenal. Es que los españoles, vamos, yo no sé, pero voy a ir y la voy a firmar. Porque es que creo que los españoles tienen que dejar muy claro a la altura del Estado que no es tan y mucho menos tan claro que él tenga que... Y luego, la opción que le ha dicho Salas Carteller, hombre, en una situación de esta naturaleza, hablamos de una amnistía, que el 99% de los juristas le dicen es claramente institucional. Bueno, lo decían también todos los del PSOE, los que dicen ahora lo contrario, hasta el 23 de julio. Bueno, es que algo es para plantearse por lo menos una medida de este tipo. Pero someta a usted que tiene la potestad también para ello a un referéndum. Someta a usted un referéndum y qué opinen los españoles, ¿verdad? Yo creo que, vamos, ¿qué menos? O sea, es que, a ver, yo creo que todos los que están diciendo no, el Rey no tiene... Y defendiendo que es que el Rey no tiene ninguna opción más que sancionar todo lo que le pongan, aunque sea inconstitucional, que es que nunca le habían puesto una situación de esta naturaleza, porque es que no se había planteado por los... O sea, a ver, nadie pensaba... Termine con este tema que quiero hacerle otra pregunta. Termine con este tema. Nadie pensaba que algo tan inconstitucional podía aprobarlo una mayoría parlamentaria. Tiene que ser mínimo dos tercios de la Cámara y todo un proceso que está contemplado en la Constitución. Oye, son 177 votos y una mayoría de 176, 177 votos los que han sacado adelante semejante aberración jurídica. Hombre, por favor, por favor. Y que digan, no, es que el Rey lo tiene que sancionar. Hombre, no, no. No, porque primero, habría... Es muy discutible. Primero que es muy discutible. Y segundo que es que, vamos, es que estaría sancionando... Está sancionando, de hecho, en cuanto a la quiebra del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, y sobre todo la quiebra de su propia legitimidad. Queda muy claro. Le quiero hacer una pregunta, y es sobre las listas negras de Begoña Gómez. En Moncloa. Y si le hago esa pregunta, porque en relación a la siguiente noticia, dice, Begoña Gómez presiona a Sánchez para que destituya a Óscar López y Hernando por no defenderla. Sí. Se está ya especulando claramente que cuando alguien en el gobierno se le cruza a Begoña Gómez, pide a su cabeza a Begoña Gómez. De hecho, ha pedido a la cabeza de Óscar López y el señor Hernando. ¿Es Begoña Gómez la presidente del gobierno, como decía Pachi López? Bueno, según Jaime del Burgo, la presidenta es la reina Leticia, que es la que verdaderamente lleva al mando. Pero bueno, eso lo dice Jaime del Burgo, no lo digo yo. O sea que, en segundo lugar sería Sánchez. Mira, a mí lo que me da la sensación, Jesús Ángel, es que todo lo que es esa radicalidad bolivariana extrema, bueno, alineada con el zapaterismo de Sánchez, yo creo que por parte de su esposa es multiplicada. Es decir, que tiene bastante más radicalidad incluso que él, ¿no? Debe ser un... Sí, decía Carlos Herrera, decía que, por ejemplo, Broncano era un capricho de Begoña Gómez. Sí, y perfectamente ha podido imponer muchas cosas. Incluso la no dimisión de Sánchez. Que yo creo que Sánchez tuvo una reacción de... Pues como, bueno, como ha dicho Fijo, realmente lo que era, lo que se trataba era de tomarse cinco días para preparar la defensa. Porque ahora sabemos lo que ha pasado de verdad. Sabemos que fue el mismo día, el 24 de abril, cuando conoció, o el día anterior, cuando conoció que estaba la condición investigada de Begoña Gómez cuando entró en cólera y se encerró. Pero claro, Begoña Gómez le dijo, no, no, de dimitir nada, hombre. Es que no es lo mismo afrontar una situación de este tipo con tu marido como presidente del gobierno, ¿verdad? Pero realmente, realmente, la... Es decir, la imposición de Begoña Gómez de que haya lealtades inquebrantables y que además todos aúna, y que además todos la defiendan de manera ciega, ¿no? Absolutamente ciega. Yo creo que eso encaja perfectamente en el perfil de lo que estamos conociendo del personaje. Y verdaderamente, yo creo que efectivamente para Sánchez, bueno, pues es un problema porque lo que le diga Begoña Gómez va a estar... Bueno, es que de hecho le afecta una barbaridad. Yo creo que efectivamente, cuando se encerró a escribir la carta, tuvo un ataque de auténtica... Como diríamos, un ataque descontrolado, digamos de descontrol de nervios, ¿no? De descontrol de la situación. Incluso también cuentan y dicen que la tomó contra su entorno. La reunión que tenían allí de lo que era la ejecutiva o la del partido en... Vamos, con varios ministros, cargos de Santos Cerdán también, pues la reunión no asistió Sánchez y estaba como cabreado porque entendía que no se le había prestado en el caso del proceso hacia Begoña Gómez la defensa que él quería y sobre todo que ella quería. Posiblemente ella es la que se lo reprochara y de paso, pues... Entonces, si ha apuntado esos nombres, el nombre de Hernando y de Óscar López, pues yo creo que esos nombres están ya absolutamente... Sacrificados. Señor Sancho, don Fernando, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Pues igualmente, la próxima vez que hablemos seguramente ya estará sancionada la ley. Lo digo por... Sí, sí, seguramente. Por cierto, voy a recordarles a todos ustedes, noticia de última hora, el jurado declara culpable a Trump de 34 cargos por el soborno a la actriz porno Storming Daniels. Daniels, la tormenta Daniels. Pues ya veremos lo que pasa con esto, seguramente que se va a recurrir. Señor Peláez, ¿qué opina usted de la posición de Begoña Gómez? Que pide cabezas de aquel que no le defiende, que incluso ha intervenido, algunos ministros se han quejado de que intervenían las decisiones del Consejo de Ministros. Hasta qué punto intervino en que Sánchez no dimitiera y hasta qué punto, digamos, tienen terror en Moncloa porque al que se le cruza lo pone en la lista negra. Pues me sigue llamando la atención que personas, porque hemos hablado antes, yo creo que tenemos todos claro que la corrupción habrá que demostrarla, pero que desde luego que tráfico de influencias hay. Ella debe saber lo que ha hecho y en lo que ha intervenido y creo que se cree tan impune que esto es algo muy común en casi todos los mandatarios que piensa que quitando a esos que le estorban en su entorno va a salir de rositas. Y en este caso se les ha ido de las manos, creo que ella tampoco lo ha medido y por mucho que se quite gente alrededor, también está entrando la Unión Europea y continuamente compañeros periodistas están sacando información. ¿Y qué opino? Me preguntas, bueno, pues ella lo intenta, se lo permiten, pues lo seguirá haciendo. Yo quiero leerle a nuestro querido economista la siguiente noticia, dice Begoña Gómez introdujo a su lobby de mujeres ejecutivas en Moncloa. Es que esto de esta señora, o sea, mete su lobby dentro de Moncloa de mujeres ejecutivas, hace lo que le ha dado de gana y claro, al final ha actuado con tanta, digamos, como si no pasara nada, sin tomar precauciones, y le ha estallado todo en la cara, ¿no? Pues efectivamente, realmente lo que estamos viendo al final es la conclusión de muchas cosas que han ocurrido a lo largo de estos seis años, porque parece que Pedro Sánchez entró hace un año, hace dos, realmente lleva ya pues tres legislaturas, contando esa breve legislatura que tuvo al inicio después de la moción de censura. Lo que nos tiene que quedar claro es que realmente la mujer no distraerá mucho de cómo se comporta Pedro Sánchez. Al final, el gobierno autocrático que hemos visto de Pedro Sánchez nombrando y cesando a gente es lo mismo que era su mujer, pero volvemos a lo mismo, de que es su cátedra de captación de fondos públicos, que es a lo que se dedica al lobismo y el lobismo si ocurre de puertas para afuera o de puertas para adentro, pues no es de extrañar que su lobby de mujeres sea un amás de lo que hemos visto en su política de día a día. Al final, cuando uno está en el poder muchas veces se siente impune y sobre todo viendo las actuaciones que ha tenido su marido, en este caso, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, respecto a la independencia de Cataluña, respecto al terrorismo del País Vasco, si solamente cogemos al Pedro Sánchez de hace seis años y vemos todo lo que ha cambiado de opinión o todo lo que nos ha mentido, si vemos todos esos giros de argumento, todos los cambios, todos los ceses que han ocurrido y todos los cambios que ha habido en su gobierno de ministros, de vicepresidentes del gobierno, etc., pues no le ha temblado el pulso con nadie, entonces, ¿por qué a ella le va a temblar el pulso? Señora Pelaez, la pregunta de millón, ¿es Begoña Gómez la presidente del gobierno, como dice Pachi López? Bueno, yo creo que sí lo es y en cualquier caso el compañero que tiene de viaje entre los dos tienen un plan, como nos acaba de decir Iván, que uno a otro se van permitiendo y es un tráfico de influencias brutal. Hemos comentado, he comentado antes lo de las embajadas, pero es en todos los sitios, estás viendo subvenciones y hablamos, fíjate, de medios de comunicación, cómo están señalando a periodistas, cómo están repartiendo el dinero entre algunos, entonces irán saliendo más lobbies porque es lo que están haciendo y ella tiene mucho mando y mucho poder que no sería malo si estuviera bien entendido, pero creo que la dirección es incorrecta. Pues amigos, ahí tenemos Begoña Gómez, la mano que mece la cuna de Monculoa, Oscar, el señor Oscar Puente y el señor Hernando, digo Oscar Puente, no, era, ¿cómo? Al que quiere echar, Oscar López. Oscar López, Oscar López y el señor Hernando en la mira de Begoña Gómez, pero ya ha habido quejas de ministros por la interferencia de Begoña Gómez en las decisiones del gobierno de España. ¿Qué es lo que pasará? ¿Habrá alguien más en la lista negra de Begoña Gómez? Pues lo seguiremos informando. Mientras tanto, vamos a darle un consejo a todos ustedes. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venda en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es y amigos tenemos que hablar de esa solución para la artrosis. Señor Adolfo Arbistur, ya tenemos una solución para la artrosis de mano. ¿Por qué? A ver, la artrosis de manos no es curativa, o sea, no es curable. Lo que sí es verdad que todas las personas que tienen artrosis de manos tienen un gran problema es que como les duele no mueven las manos al no moverse las manos pues van creando cada vez más invalidez. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que las muevan porque donde está el cartílago no hay irrigación. Entonces, con estos guantes que es una patente completamente española desde el año 2016 desarrollada en estudios multiclínicos que el doctor Luis Fernando Villa como reumatólogo lo ha desarrollado con un ingeniero conseguimos lo que un reumatólogo nos manda cuando tenemos artrosis de manos que es baños de parafina que estamos hablando de hacer alta frecuencia de hacer vibración de hacer calor de hacer fisioterapia pues esto lo hacen estos guantes. Entonces, ¿qué es lo bueno de un tratamiento como estos guantes? Que lo hacemos en casa 20 minutos por la mañana 20 minutos por la noche en cuanto nos los ponemos sobre todo los que tienen esa artrosis y esa artritis de manos van a empezar a mover el placer. Claro, porque la clave la gente le duele tanto las manos que deja de moverlas para que no le duela y entonces la artrosis va más. ¿Qué es lo que hace el guante? Quita ese dolor y empiezan a articular y empiezan a retrasar la artrosis, ¿no? Sí, es que es la solución más evidente. Vemos a veces manos ya con artrosis que los dedos están completamente torcidos porque han pedido el cartílago y ya no han dejado de mover y se quedan ahí anquilosados, ¿no? Bueno, pues de esta manera vamos a solucionarlo. No vamos a solucionar la artrosis. Sí es verdad que vamos a hacer que esa degeneración tan rápida no sea tan rápida porque vamos a mover y vamos a conseguir con una persona que tiene artrosis de manos pues cosas que hacemos normales coger una taza, cocinar, no sé, el móvil, colgar la ropa, pues las puedo hacer de una manera mucho mejor, ¿no? Es un cambio de vida absoluto para una persona que tiene artrosis de manos. ¿Y cómo podemos conseguir esos guantes? Pues mira, tenemos un teléfono, además, espectadores del Instituto Televisión, os vamos a hacer un descuentazo para que podáis tener los guantes ya en vuestra casa y os vamos a regalar un tensiómetro que tiene una peculiaridad que habla, te dice cómo estás, estamos altos, baja, a veces no nos acordamos, bueno, pues este tensiómetro te lo dice, llamad 900-730-122, ahora no estamos pero llamad ahora para que sepamos que sois vosotros y mañana os llamamos, os explicamos todo bien y de veras, vivir de otra manera con artrosis de manos es una gozada. Pues solución al dolor de artrosis, no sufra usted más dolor de artrosis con los guantes nanotec, ¿no? Cuantinanotec. Cuantinanotec. Y amigos, recordarles a todos ustedes que este domingo voy a estar en la feria del libro, ahí lo tienen ustedes de feria del libro, el domingo día 2 y 8 de junio de 11 a 14 horas en la caseta 24 del bloque 3 de DistriFair y ahí estaré firmando pues cuando éramos invencibles, grandes traidores a España, que tendremos que incluir a Pedro Sánchez cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo y también los invencibles de América. Allí os espero a todos, recuerden, el 2, domingo 2 a las 11, de 11 a 2 de la tarde en la caseta 24 bloque 3 de DistriFair y nos tenemos que despedir, señor Iván Capuzano, un placer tenerme aquí con nosotros. Encantado. Y querida María José, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Exactamente, nos vemos pronto. Recuerden amigos, que sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro y ahora más que nunca con el sátrapa directamente despechado. Hasta mañana amigos. ¡Gracias!